Este 5 de octubre se confirmó el fallecimiento de Ifigenia Martínez a los 94 años. Economista y política, fue la primera mexicana en obtener un doctorado en economía en Harvard. Martínez tuvo una amplia trayectoria como legisladora, siendo diputada federal y senadora en varias ocasiones. Además, fue una de las fundadoras del PRD y colaboró en la creación de Morena junto a Andrés Manuel López Obrador. En 2021 recibió la medalla Belisario Domínguez por su lucha por la justicia social y su destacada carrera académica. Su legado será recordado en la historia política de México. Gracias por ver el video.